Me puedes escuchar Yo sé que cerca estás No me dejas Tu amor me sostendrá Las pruebas no podrán separarnos Mis manos alzó al cielo Mi corazón entregó Mi alma sabe bien Que eres el Señor Tu calma si apacientas La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control El valle cruzaré Mas yo no temeré Estás conmigo Mis pasos marcarás Tu espíritu guiará Mi camino Mi camino Mis manos alzó al cielo Mi corazón entregó Mi alma sabe bien Mi alma sabe bien Que eres el Señor Tu calma si apacientas La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control Confiaré en ti Jesús Tu perfección no se compara Tu perfección no se compara Reinas por la eternidad Reinas por la eternidad El principio y el final Nadie es como tú Tú no hay nadie Mis manos alzó al cielo Mi corazón entregó Mi corazón entregó Mi alma sabe bien Que eres el Señor Tu calma si apacientas La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control Mis manos alzó al cielo Mi corazón entregó Mi corazón entregó Mi alma sabe bien Que eres el Señor Tu calma si apacientas La furia en la tormenta En ti descansaré Tienes el control En ti descansaré Tienes el control En ti descansaré